hola hola familia bienvenidos a un vídeo más a mi cocina el día de hoy les voy a preparar unas riquísimas alubias fácil y rápido de preparar y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes yo por aquí tengo medio kilo de alubias son unos frijolitos blancos tengo también 700 gramos de codillo de cerdo unas rebanadas de tocino unas rebanadas de jamón un chorizo dos salchichas tres papas una cucharada de consomé de pollo dos no tomates dos dientes de ajo un puñito de cilantro 6 tomates a la vez un trozo de cebolla y vamos a necesitar un poquito de aceite también vamos a necesitar suficiente agua para poner a hervir nuestros frijoles y un poco de sal una vez que nuestra agua está hirviendo vamos a colocarle nuestro trozo de cebolla y una cucharadita de sal vamos a mezclar muy bien si ven que le hace falta agua le vamos a agregar cada vez que sea necesario porque nuestros frijoles lo consumen yo por aquí ya tengo mis frijoles limpios y lavados vamos a agregarlo a nuestra agua mezclamos y vamos a esperar a que se cueza mientras nuestros frijoles están cocinando vamos a preparar lo demás por aquí yo ya tengo mis salchichas yo las partí cada una a la mitad y las voy a hacer las voy a hacer en trozos pequeños recuerden siempre mantener sus manos muy limpias para preparar sus alimentos y las voy colocando en un tazón lo mismo voy a hacer con mis rebanadas de jamón las voy a hacer en trozos más o menos medianos no tan pequeños de igual manera las voy a colocar en mi tazón y así voy a hacer con mi tocino y con el chorizo y 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 el chorizo lo voy a hacer en rebanadas y y y y y ya que lo tenemos todo bien picado del tamaño que usted desee lo vamos a reservar y yo por aquí ya tengo mis papas bien lavadas son tres las que voy a utilizar dos grandes y una más pequeña lo que vamos a hacer es vamos a quitarle la cascara y la vamos a hacer en trozos medianos y y y así voy a hacer con todas mis papas y las vamos a reservar y y y y ya que tenemos nuestras papas bien peladas vamos a partir las como mencioné en trozos medianos y 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 en nuestro vaso de la licuadora vamos a colocar lo que son los 6 jitomates vamos a colocar el trozo de cebolla que nos quedó y y los 2 nortomate los 2 dientes de ajo nuestro puñito de cilantro un poco de consomé de pollo en polvo y un poco de agua para ayudar a la licuadora y vamos a licuar perfectamente para que se integren todos estos sabores y y una vez que tenemos nuestra salsa lista la vamos a reservar lo siguiente que vamos a hacer es freír nuestros ingredientes como el tocino jamón salchicha y el chorizo vamos a agregar un chorrito de aceite vamos a esperar a que se caliente un poco y lo primero que voy a agregar va a ser mi chorizo y vamos a empezar a freír un poco yo lo voy a poner a fuego medio yo lo voy a poner a fuego medio una vez que tenemos nuestro chorizo un poco frito lo vamos a retirar del fuego y y en la misma grasita que soltó el chorizo vamos a freír lo demás una vez que tenemos los demás ingredientes fritos los vamos a reservar hasta la hora de agregarlos a nuestros frijoles frijoles una vez que nuestros frijoles estén medio cocidos medio os digo porque todavía no se terminan de ablandar vamos a agregar vamos a agregar nuestro codillo de cerdo yo lo voy a agregar así entero yo lo voy a agregar así entero si ustedes si gustan lo pueden partir y vamos a dejar que se cueza nuestra carne y que se terminen de cocinar nuestros frijoles para agregar los demás ingredientes pasados unos minutos vamos a agregar nuestra salsa de jitomates que licuamos para que estos alubios vayan agarrando un delicioso sabor recuerden probar de sal si le hace falta agreguen consomé de pollo en polvo o un poco más de sal pero también recuerden que nuestras carnes frías como el jamón, chorizo, salchicha son un poco saladitos antes de agregar la sal vamos a agregar vamos a agregar los demás ingredientes como las carnes frías y prueben de sal una vez que nuestros frijolitos las alubias que son nuestros frijolitos blancos este hirviendo junto con la salsa vamos a agregar los demás ingredientes como es nuestras carnes frías vean nada más que delicia es muy rendidor esta comida se las recomiendo ampliamente al igual que también vamos a agregar nuestras papas ya es nuestro último ingrediente que agregaremos a nuestros frijolitos las alubias y dejaremos que estén bien cocidas ya nuestros frijolitos están bien cocidos y esta es nuestra última parte agregar las papas recuerden una vez que hierva un poco probaremos de sal y si le hace falta agreguen consomé de pollo en polvo o sal si así lo prefieren y es de su gusto de sal ya no le agreguen más ya no le agreguen más una vez que esté hirviendo nuestras alubias vamos a probar de sal con cuidado porque está muy caliente para mi gusto está perfecto de sal ya no le agregaré nada de sal solo voy a dejar que se termine de cocinar por unos minutos más y le apagamos al fuego y ya estaremos listos para preparar ya estaremos listos para degustar este delicioso platillo de alubias fácil de preparar y muy rendidora familia una vez con nuestras papas bien cocidas es momento de apagarle al fuego y de servir estas deliciosas alubias en nuestro plato para saborear vamos a servir un poco vamos a agregarle un codillo sus papas sus carnes frías vean nada más que delicia todos los sabores aquí impregnados familia y así de fácil es preparar este delicioso platillo de alubias espero lo realicen y no duden en suscribirse y picarle a la campanita para que youtube les pueda avisar cuando yo suba otro video gracias 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 gracias